¡Gijón! ¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Sporting de Gijón 0, Alcorcón 0, empate en el Molinón, reparto de puntos y, bueno, pues una oportunidad más que dejamos escapar para, pues, sumar de tres en tres, mantenernos enganchados arriba y, bueno, intentar, pues eso, acabar lo más altos posible, ¿no? Seguimos estando en playoff, todo lo que queráis, pero yo considero que hoy dejamos escapar dos puntos. Antes de nada, veis que estoy aquí con el chat a fuego, estamos en Twitch, evidentemente ya sabéis que los pospartidos los hago en directo en Twitch y, si queréis, pues podéis pasaros por allí y, si no, pues, coño, ya que estás aquí en YouTube viendo esto, dejad un me gusta, suscríbete y yo creo que si llegamos a pasar de los 1.200 me gusta, Campuzano, la próxima vez que tenga tres ocasiones clarísimas, por lo menos meterá una, ¿vale? Vamos a animar todos con un me gusta Campuzano, fichaje delantero estrella de invierno, que tuvo tres clarísimas y no metió ninguna. Pero, bueno, vamos a hablar de todo eso y mucho más ahora aquí en el pospartido y quiero, pues, empezar un poco por el principio, ¿eh? Vamos a empezar un poco hablando de las ausencias, porque la peña dirá, va, nada, sí, hombre, a ver, faltaron Yuca y Manu García, que tampoco son unos noname de mierda, nadie cuenta con ellos pa' nada. Bueno, Manu García, una vez más, se ve que llegue clave en este equipo para que la fluidez por el medio del campo, pues, exista y Yuca, pues, evidentemente, y yo soy el primero que reconozco que, y vuelvo a decirlo, una y mil veces, este verano hubiese aceptado un paquete de Kikos por Yuca, lo hubiese aceptado. Ahora mismo llega aquí Jesucristo Superstar, no hay más, no hay más, no hay más, porque no hay otro delantero en este equipo. Y se vio hoy, y se vio hoy con Pablo y con Campuzano, que a lo mejor Bertín algún día llegamos a verlo jugar, eso nunca lo sabremos. De aquí a que juegue, ver, veremos. Pero ahora mismo, que te falten Manu y Yuca, pues, es como que te falte una pierna y un brazo. Y dirás tú, sí, puedo correr, sí, a la pata coja, y puedo zumbámela, sí, pero a mano cambia, ¿vale? Por ejemplo, para que nos entendamos. Bueno, salimos con Pablo Pérez y salimos con Campuzano, con Aitor, Grajera con Pedro, que además también nos faltaba Javi Fuego hoy por acumulación de tarjetes. También Saúl por lesión, jugó Pablín. Pero bueno, en cuanto a lo defensivo, creo que el equipo estuvo bastante bien. En cuanto a defensa, no creo que podamos decir que el equipo sufrió. Sí que es cierto que hubo dos tiros lejanos que paró bien Mariño, uno fue un paradón, ya está. Aproximaciones tal y cual, hubo alguna, pero el Alcorcón vino aquí a no perder. Vino con una defensa de 5 o una defensa de 3 con carrileros, como lo queráis ver, vino a amarrar. Y evidentemente, lógicamente, un equipo tan descenso, que está luchando por salvar la categoría, viene a un estadio en el cual nadie ganó, que de momento nadie ganó, ¿vale? Somos sinceros, nadie ganó, seguimos invictos en el Molinón. Y vienen con Mieu, y ese Mieu tú no sabes aprovecharlo para meterlos por la pared, ¿no? Bueno, en cuanto a lo defensivo, creo que toda la defensa tuvo muy bien. Incluso Marvaliente, que yo pensaba que iba a jugar Borja hoy, pero por lo visto no jugó. Estaba bien Marvaliente y jugó Marvaliente. Bueno, centro del campo, sí que es cierto que Grajera y Pedro no los vi especialmente bien en cuanto a elaboración. De hecho, yo creo que hoy fue de los partidos que más pases dimos atrás y luego más patadones a la vez, ¿sabes? O sea, más pases entre Babin, Valiente, Mariño, los laterales y tal, y luego más patadones de Mariño y de Babin, sobre todo. Creo, ¿eh? Creo. A lo mejor sacamos estadísticas y estoy diciendo una burrada, pero la sensación que a mí me dio fue esa. Salimos con una banda Aitor, banda izquierda Aitor. Bueno, Aitor, volvemos a lo de siempre, que ya lo dije creo que 557.000 veces. Aitor básicamente toma todas las decisiones mal, todo es, o el 85%. Cuando tiene que pasar la tira, cuando tiene que tirar, pásala. Y cuando lo hace de esa forma, lo hace mal. Bueno, no pasa nada. Salimos por banda derecha con Nacho Méndez, que creo que hoy sinceramente fue de los mejores del equipo, bajo mi punto de vista. Tuvo bastante activo desde la banda, cayendo al medio, conduciendo, creo que fue de los mejores del equipo. Y salimos con Campuzano y Pablo Pérez, que se iban alternando un poco de delantero, media punta, el uno caía, el otro volvía. Fallaban goles los dos, un poco de chill, ¿no? Repartíanles les tares. Bueno, vamos, menos olfato de gol, que yo cuando tenía el COVID, que me tiraba un cuesco aquí, que podían morir alrededor mío siete animales y yo no olía nada. Pues menos olfato de gol tienen ellos todavía. Hoy por lo menos, espectacular, o sea, espectacular. Dantesco, Dantesco, Dantesco lo que se falló hoy, Dantesco. Vamos a empezar por la primera parte. Una jugada de Campuzano, ¿eh? Una jugada de Campuzano que falla en la primera parte, en la que meten un balón filtrado y queda para la pierna izquierda. Se tira, tira fuera y luego se queja de penalti. Y aquí quiero poner un paréntesis, Campuzano. Y no sé si verás este vídeo, supongo que sí, porque al final sé que los veis casi todos, casi todos los jugadores me refiero, ¿eh? Voy a explícate una cosa, para que entres con buen pie, porque lleves poco aquí en Gijón, y a lo mejor tú pienses que esto, ah, vienes del español, vienes del castilla, vienes de otra cultura. Y voy a explícate un poco lo que es el Sporting. Tú en el Sporting puedes fallar un gol, puedes fallar dos, puedes fallar quince, ¿eh? Puedes fallar quince, pero no puedes ser un puta mierda. Y entiéndeme, no te digo que seas un puta mierda, dígote que no lo quiero que seas un puta mierda. Tú si tires y fallas un gol, levánteste, claveste un cabezazo si quieres contra el Poste, ¿eh? Como hacía Yuca, Yuca fallaba goles y reventabas a los tis contra Valles y Postes y la de mi madre. Preparaba unes gordísimes. Pero no me vengas llorando pidiendo un penalti que no existe. No lo hagas, no lo hagas porque quedes mal, porque además ahora hay bar. Porque antaño, bueno, podríamos quedar ahí con la... pero ahora hay bar, ahora hay bar y queda feo. O sea que, lo primero, cuando tengas una ocasión clara, si la fallas, arriba, cabeza alta, aplaudimos al compañero que me dio el pase y seguimos. Lo segundo que te voy a decir, Campuzano, porque esa fue muy clara, fallaste una muy clara. En teoría es delantero, no pasa nada, fallaste una muy clara, no pasa nada. Fallos tenemos los dos, joder. Escúchame, que yo también, eh, tuve mis años jóvenes, cogía, iba un poco mamau y a lo mejor, yo qué sé, pues a una que era más fea que un cardu, yo veía a la guapa y, eh, y marcaba gol ahí. Y luego decía, yo cago en Dios, casi quería más, a ver, eh, tirado a tomar por culo. Pero, ah, ahí sabes, ahí sabes, eh, asumíes el error, digeríes con un par de cojones y pa'lante. Pues aquí lo mismo, si fallas un gol, no te me tires ahí, ahí el tobillo, no sé qué, porque es que se ve que no te toca, entonces que le está llorando, me toca a los cojones, me toca a los cojones porque si quiero ver a gente tirándose, pues veo natación, ¿vale? Venga, no pasa nada. Esa fue muy clara y la fallaste, no pasa nada. Vamos a aislar esto con Pablo Pérez, porque Pablo Pérez tiene una ocasión que mete un balón por arriba Nacho Méndez de puta madre, un balón perfecto, un balón placentero para que un delantero conduzca y acabe la jugada. Pablo Pérez, yo no sé, si ya que quedó un granado y no le encajaba el embrague, que no le permitía encajar una marcha más para acelerar, que para encima iba frenando, yo no sé si he hecho el freno a mano sin querer, si tuvo un gatillazo ahí, y luego cuando además de frenarse, que no sabemos nadie por qué, porque se iba Solu, tírase, tírase y pide penalti. Pablo, tú ya lleves aquí desde toda tu puta vida, ¿entiendes, Pablo? Cago en Dios, queda feo, eh, queda muy feo que lo hagas tú, que lo haga uno nuevo. Joder, luego cogesle un vestuario entre tres o cuatro, metéis una cuera, dices tú, a ver, tú, tú, estoy el Sporting, aquí no venimos a hacer teatro, ¿entiendes? Pero que lo hagas tú, ¿cómo defiendo yo eso, Pablín? Que luego tengo que andar pegándome con la peña diciendo que cago en Dios, Pablo Pérez merece oportunidades. No me toques los cojones, no me toques los cojones, tira puta puerta, sácala por encima al larguero y mires para el suelo como que había un tapín y a lo mejor cuela, ¿entiendes? Pero no hagas esa putísima mierda que hiciste, no me hagas esa putísima mierda otra vez, te aviso, no me hagas esa putísima mierda otra vez, ¿vale? Porque entonces ya Jepa coger y que lo que quiere el 90% del Sporting que Jep que te sacrifiquen por ahí como un cordero. Pues escucha, vamos a ver, vamos a defender ese 10%, vamos a intentar mantenerlo, ¿entiendes? Venga. Campuzano, vuelvo contigo, vuelvo contigo Campuzano porque cago en Dios, hubo más ocasiones, que no oye que digas que fue un partido que tiraste una vez y tenéis que haberla metido para ganar 1-0, no, es que tuviste ocasiones para ganar 3-0 si querías, pero bueno. Nacho Méndez, conduz, pimpa, no sé qué, tira Nacho Méndez con la derecha, hace una buena para el portero, si no me equivoco, creo que fue esa jugada y queda el rebote a Campuzano, pampujala. Con un mínimo de, repito, instinto goleador, tú ese balón tienes toda la portería para ti, para metela, toda la puta portería para ti, para metela, toda la puta portería. Tienesla al medio, que sabes que y dónde se va a tirar el portero, porque el portero viene a hacer una parada, inmediatamente se levanta y la única opción que tiene el portero, oye, tiras al medio a tapar lo que pueda ir por ahí, justamente donde tiras todo el balón. A lo mejor ya es colega del portero y querías que hoy fuese el puto MVP, se llevara los 16 puntos del Big Wenger y ser un parguela. Pero bueno, cayota a la pierna derecha, y una jugada muy rápida, llegues ahí en segunda línea, te compro el fallo, Campuzano, porque aquí somos gente honrada, somos gente de chill, ¿sabes? Somos gente que, coño, el chaval acaba de llegar, tiendos clarísimes, falla a los dos, no pasa absolutamente nada, coño, no pasa absolutamente nada. Mira, salva haciéndonos una raíz aquí, en mitad del pospartido, con dos cojones, con dos cojones, ahí la tienes, pum, mira, ahí, celebrando un gol con el mariscal. ¿Sabes lo que no hice hoy? Exactamente eso, celebrar un gol. No lo hice hoy, no lo hice, no lo hice por culpa vuestra que fallasteis todos los goles, ¿entiendes? Pero bueno, por lo menos tampoco tuve que cagarme mucho en la puta madre vuestra, porque perdimos. Bueno, seguimos. Es ocasión, venga, fallaste con pierna derecha, hiciste un parado en el portero, vamos a adornarlo, nada, increíble, no pudo hacer más, llegué muy forzado, bueno, lo que quieras. Ahora bien, llegamos a una jugada que yo aquí ya, de verdad, y a lo mejor me dejo alguna otra, que seguramente me la deje, pero vamos, llegamos a una que lleva a cortarnos los cojones, amputánoslos e ir a la mierda. Campuzano arranca desde la izquierda, hace un tiro de mierda con la derecha que rebota en dos, cae el balón a Chumis. Chumis ya lleva aquí más que Campuzano, ya lleva aquí más tiempo. Y Chumis, vamos a tirar un poco para atrás, Quintana del Rey, por ejemplo, vimos que Chumis falla a tener un partido perfectamente, 18 goles. Luego tira un centro y mete gol, centrando, porque sale y mal y mete gol, porque es que fue así, no me lo invento, o sea, fue así. Bueno, falla Chumis en el uno contra uno, pero amigo, cae el balón a Campuzano, llega de cara, perfectamente Solu, pierna izquierda y suéltese un boleón que la saques por encima de la portería. ¿Estás diciéndomelo en serio? ¿Cómo la quies? ¿Cómo la quies? ¿En bandeja de plata? ¿Cómo la quies? Debajo de la línea, pa' echarla por arriba, pa' pegar el larguero. ¿Cómo la quies? Me tocan los cojones, chaval. Es a ti es que metela, chaval. Venga ya, hombre, perdónote que me falles dos, una presionada u otra con la derecha. Pero eso, ¿qué quies, amigo? Estoy en el Sporting, eh. Dígótelo de verdad. Vienes del Madrid, vienes del Español, que ahí a lo mejor tenéis 15 ocasiones por partido en el Sporting, eh, puedes tener a lo mejor media ocasión y tener que metela. Y si en un partido tienes dos ocasiones, tienes que meter una y media, joder. ¿Entiendes? Y más contra el colista, joder, que tenía un mío... O sea, colista. Contra el equipo de descenso como el Gorgón, que tenía más mío que vergüenza, coño. Que hicimos internacional al portero de ellos, joder. Que ahora mismo Luis Enrique te va a mando, Lu, y va a mandar para casa a Unai Simón y va a llevarlo a él, joder. ¿Entiendes? No, no me toque los cojones, hostia. Es que yo es verdad, coño. Es que yo es verdad, joder. Y luego dirán, no, López, que te enfades, dices unos tacos de la Virgen. Estoy precisamente ahora mismo en este punto de intentar ser lo más políticamente correcto que puedo. Y eso que estoy leyendo de refilón el chat y me cago en la puta que lo parió todo. Porque me caliento. Porque me caliento. Porque hay cosas que lo en el chat que tienen razón y no le estoy diciendo por ser muy respetuoso. Para que luego no me venga la madre, ni la abuela, ni la tía de no sé quién a decir que sus nietos que ven estos vídeos y es que estoy mal educándolos. Edúcalos tú en puta casa. Yo no soy su padre. Reconocío, por lo menos. ¿Entiendes? A lo mejor soy. Pero mientras que no hay un papel que lo diga, no voy a educarte a los fíos. Y ya me estoy... ¿Veis? Ya me estoy... ¿Sabes? Ya me estoy saliendo. Ya me estoy saliendo. Ya me estoy saliendo. Quiero que sea un postpartido family friendly. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, chicos? Gallego, los cambios, amigo. Tampoco te voy a decir mucho. Campuzano ya acabó este partido viendo cómo andaba. Quites a Pablo Pérez, que luego estás viendo que el equipo rival te ha metido atrás. Y quites a Pablo Pérez, que es la única alternativa que tienes para bombear balones y que te lleve alguien algún balón de cabeza. Metes a Carmona, que ya me contras para que metes a Carmona. Yo, escucha, yo respeto muchísimo. Gallego, y vuelvo a repetir que estás haciendo un temporada brutal, pero lo de los cambios ya es recurrente. No oye que me haya fumado tremendo The Flys o tremendo Trocomaester y que solo lo vea hoy. No, es que ya lo vamos viendo todos los partidos. Galleguin, estás viendo que hay torta haciendo una mierda partido. Vístelo. Pum, hiciste cambio. Perfecto. Estás viendo que Campuzano está fallándolo todo. Coño. Pum. Hostia, voy a meter a Akumis para meter bandes. Vale. Meto a Akumis, paso Nacho al medio. Dejo a Pablo Pérez. Porque Pablo Pérez, si lo quites... Es que sí, vale. Pablo Pérez, hay un gol. Estás diciéndolo todo, Lopi. Estás diciéndolo todo. Estoy diciéndolo todo. Pero es que, tanto como todo el partido, necesites Luh por la altura. No hay más. No hay más. No hay más. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ya lo cae. Al final, regalamos otros dos puntos. Ya la conclusión con la que yo salgo hoy. Y bueno, la semana pasada, ya pasaron cosines. Esta semana vuelven a pasar cosines. A lo mejor ya que el viento de cola va también, pues, soplando menos. Y vuelvo a reconocer que nos faltaron hoy... Vamos, Yuka lleva el 68% de los goles. No sé si son el 68, el 60 o el 80. Lleva 20 goles. Estamos sin delantero, obviamente. Y Manu García y el que lleva la manija en el equipo. Además, podemos sumar lo que repito de Javi Fuego, tal cual, bla, bla, bla. Lo que queráis. Pero vamos, aún así yo creo que tienes que ganar este partido porque es que Ankela salió con Mieu en el Molinón. Ankela salió con Mieu. Salió con Mieu. Y Campuzano, amigo, si tienes que quédate todos los días 20 minutinos más, como cuando yo era tuntu y tenía que quedarme en clase de refuerzo y yo matemáticas, decían el profesor, a ver, quédate aquí 20 minutinos más y explícate un poco a ti esto aparte para que te quedes con la copla. Pues a lo mejor que te pongan a ti a rematar a puerta. ¿Sabes? Podéis ponernos tú a rematar a puerta, Yuka con la zurda y Pablo Pérez también. Ponemos los tres ahí. Tranquilos, joder. Ponéis vos, yo qué sé, si no queréis poner a Mariño para que no vos les pare, ponéis un muñeco de estos, un cono y joder. Anunpegai, jugar Anunpegai. A que el balón acabe dentro sin pegai. Puta que lo parió. Pero bueno, ya lo que hay, compañeros. Para mí ya está jodido el fin de semana. Con este empate yo ya el fin de semana, es más, igual llamo a mi jefe y mañana he pasado de trabajo. Porque es que total, para mí ya no existe fin de semana. Yo no sé para vosotros, para mí, jugando de viernes a las 7, que por cierto Tebas me parece una putísima bazofia de hora, que lo sepas. Sé que te la suda los aficionados de la liga amateur profesional de segunda, porque para ti considero que somos amateur, ya que todas las segundas divisiones de Europa pararon hoy, este fin de semana, porque hay fútbol internacional. La segunda inglesa, segunda alemana, segunda francesa, segunda italiana, todo es pararo. Tú pones un partido hoy y pones además un partido entre semana con tus dos cojones. Sabemos que te la suda la segunda división, que tienes a los seguramente peores árbitros. Que no hable del árbitro, no hable del árbitro, porque siempre estáis, elopi llorón, cabrón, no sé qué. No hable del árbitro y el árbitro hoy no fue determinante. Me explico, no pito ningún penalti, ni se inventó nada, que nos jodiera directamente. De hecho, no nos sacó ni una amarilla, porque es que no pegamos una pata ni al aire hoy, la verdad. Somos unas madres de la virgen. Solo nos falta de vez en cuando en cerarios les botes a los jugadores rivales, porque bueno. Pero es que nos pitó cada falta, que era falta a favor nuestra, y pitó falta en contra, que era para cagarse encima. Hubo una de Nacho Méndez, que estaba en la frontal del área, que yo todavía no sé lo que pitó. ¿Entiendes? Pero bueno, el árbitro es un puta mierda de la virgen, como todos, como casi todos. O sea, el nivel del arbitraje en segunda, como si ponen aquí, aunque conozco aquí de la felguera, que lo llamen el perla, que va colocado al 80%. Bueno, ahora no se coloca tanto, antes colocabase más. Pues si ponen así a arbitrar, seguramente árbitre mejor, porque igual, sabes. Pero bueno, ya lo que hay. Brutal, brutal. El árbitro tampoco voy a hablar mucho de él, porque ya hay protagonismo a esa gente que es que, madre mía, madre mía, chaval. Yo fui tonto, yo en vez de estar aquí tenía que haber sido árbitro, chaval. Vas ahí, haces lo mal, nadie te va a decir nada, la nevera no existe. Increíble, chaval, increíble. Pero bueno, ya lo que hay. Por otra parte también, deciros que jugamos el próximo, el martes, contra el Rayo Vallecano, que va a ir bien descansadín, porque anularon el partido contra el Mirandés. Porque el Mirandés tiene seis casos de COVID, ojalá se recuperen todos pronto y no vaya a más. Pero quiero recordar que al Sporting, cuando tuvo nueve casos de COVID, nos dijeron que a jugar. ¿Vale? Solo quiero dejar ese dato por ahí. ¿Vale? Porque con seis... Ah, claro, ya lo sé, joder. Porque seis y el número par, joder. Seis y el número par y nueve era impar, quedaba feo anular. Claro, vale, ten razón, Tebas. Cuando un equipo tiene jugadores impares de COVID, se juega. Si tienes pares, no. ¿Vale? Vamos a poner esa regla. Mólate, Tebas. Yo si te mola esa regla, me vale, la verdad. Total, vas a hacer lo que te salga la polla. Te va a sudar el rabo de nuevo lo que hay el equipo, los aficionados y tal. Te va a sudar toda la polla, o sea que estupendo. ¿Vale, Tebas? Siempre haciéndolo guay. A ver en qué queda lo del juicio, así que tiene por ahí pendiente, Tebas. A ver en qué queda. Bueno, creo que no voy a decir nada más porque es que ya me estoy yendo por todos los lados, macho. O sea, es que ya estoy que no sé ni dónde cojones estoy. Ya es la puta realidad. Ya es la puta realidad. A mí ya me jodisteis el fin de semana. Pero bueno, sé que os la suda todo el rabo, así que nada. Nada, dejo por aquí el pospartido. Voy a estar en Twitch. Si os queréis pasar, voy a jugar las sofás toda la noche ahora. Bueno, toda la noche, un par de ores o tres, tranquilamente. Y nada, Campuzano, hermano, sé que la culpa no es tuya al 100%, pero si hubieses metido una de las tres clarísimes que tuviste, pues a lo mejor estábamos de puta madre, ¿sabes? Estábamos de chill, un fin de semana de puta madre. Bueno, ahora... Hombre, si pierden todos los de arriba y recortamos un punto, escúchame, ni tan mal, pero paz mami que va a ser al revés. Va a ser que nos van a empezar a meter de dos en dos. Pum, 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 pum. Bueno, en fin, que eso. Muchas gracias a todos los que os vistéis esta chapa. Espero que veáis que estoy relajado, tranquilo, sosegado, políticamente correcto. Y nada, que muchísimas gracias. Venga, un abrazo. Chat, 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 despediros de aquí, del pospartido. Va, chat, chat, que explotes y chat un poco, va, que explote un poco, que vean el poderío, que vean el poderío aquí los de YouTube, va. Va, chat, poneros ahí un... Eh, poneros ahí un... Un poco ahí un fire, joder, venga, va, 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 va. Venga, el chat ahí, unos emojis, algo, no sé, ¿sabes? Un poquitín de... Eso, hay unos stonks ahí. Venga ahí, eso es, eso es, eso es, eso es. Así me gusta, así me gusta. Eco, eco, bien. Va bene, va bene. El martes nos vemos, sí, otra vez, eso es verdad. Eco, eco, ahí, ahí, un árbitro de amarillas, no sé qué. El opi manda y no tu banda me sirve, espectacular. Bien, 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 bien ahí. Bien ahí, bien ahí, bien ahí. Bien ahí ese chat, bien ahí ese chat, bien ahí ese chat, mis panas. Venga, youtubers, o sea, youtubers, youtube. Un abrazo, chao, chao, chao. Like, déjate like y suscríbete, cabrón. Me tengo los cojones.